Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de juego de carros 360 Hoy nos lo vamos a pasar muy bien Nos vamos a divertir con un juego fantástico de carros todoterreno 4x4 Y este juego se llama Car Imposible Track Amigos he elegido un auto todoterreno 4x4 para los primeros niveles Así que estoy avanzando rápidamente Vean la dimensión de las llantas amigos Son llantas gigantescas y por supuesto también el carro es demasiado grande Así que estoy confiado amigos ya que estoy conduciendo este auto todoterreno 4x4 Oh no 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 amigos que ha pasado acá He calculado mal y he ido a caer directamente hacia el vacío No puede ser en este primer nivel Vean amigos estuve a punto nuevamente de perder el control de mi auto Pero he logrado frenar a tiempo y estoy acelerando rápidamente para poder completar el primer nivel Voy acelerando amigos voy acelerando Ay 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 que pasa acá no puede ser amigos Nuevamente he perdido el control de mi auto Amigos dos veces llevo perdiendo ya este primer nivel Eso significa que este juego es demasiado complicado Así que va a estar muy emocionante Y muy divertido poder pasar todos los niveles De este juego muy complicado amigos Ahora si he logrado pasar al otro lado de la pista me falta muy poco para poder completar este primer nivel amigos He avanzado rápidamente acá tengo que acelerar para poder subir esta rampa Buen trabajo amigos he derribado todos los barriles amigos y eso significa que he completado el primer nivel Voy directo hacia el segundo nivel He iniciado ya este segundo nivel amigos avanzando rápidamente para no perder tiempo Y por supuesto para poder llegar lo más rápido posible a la meta Así que estoy avanzando rápidamente amigos sigo avanzando Amigos también este juego consiste en recolectar esas monedas que contienen una estrella para realizar compras futuras de nuevos autos Ahora me encuentro dentro de este túnel gigantesco amigos Sigo avanzando acá está repleto de cajas de madera Pero sin embargo no ha sido ningún inconveniente amigos Estoy a punto de descender dentro de este túnel nuevamente Así es me encuentro dentro de este túnel Vean amigos no 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 Tengo que tener mucho cuidado no no puede ser amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este túnel tiene partes abiertas así que tengo que tener mucha precaución No me había percatado amigos y por poco caía al vacío así que tengo que tener mucha precaución Acá estoy avanzando nuevamente sigo avanzando Tengo estos barriles gigantescos nuevamente Vean son demasiado pesados pero sin embargo he completado el segundo nivel Voy directo hacia el tercer nivel He iniciado ya este tercer nivel amigos Estoy avanzando rápidamente siempre con mucha precaución Sigo avanzando amigos sigo avanzando rápidamente Hay que tener mucha precaución amigos Acá esta pista está repleta de curvas Así que tengo que tener mucha precaución Amigos si te gustaría que te saludara en el próximo video Los invito a que dejen su nombre para que puedan saludarlos en el próximo video Lo pueden dejar en la caja de comentarios y con mucho gusto en el próximo video pasaré a saludarlos Así que sigo avanzando rápidamente Estoy bien concentrado amigos ya que vean esta parte de la pista es más difícil Sin embargo estoy pasando rápidamente Me siento muy confiado y muy seguro para poder pasar estas pistas amigos Vean tiene demasiada dificultad amigos Sin embargo estoy a punto de completar el tercer nivel Buen trabajo He completado el tercer nivel Voy directo hacia el cuarto nivel He iniciado este cuarto nivel y he iniciado directamente dentro de un túnel amigos Acá donde les comento que esta parte del túnel está incompleta Así que puedo caer al vacío y tengo que tener mucho cuidado y mucha precaución con esa parte del túnel amigos Mientras tanto sigo avanzando rápidamente Sigo avanzando, sigo avanzando Mucho cuidado acá, viene una pista circular Y tengo un obstáculo amigos pero he logrado bajarlo rápidamente He salido de la pista circular No, no, no puede ser amigos He perdido el control de mi auto y he caído al vacío No puede ser, he fallado nuevamente este cuarto nivel Amigos, eso es lo que hace muy divertido y muy emocionante este juego Que las pistas son demasiadas extremas Así que tengo que estar mucho más atento Para poder superar todas estas pistas amigos Acá no entiendo amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi auto ha quedado parado y no acelera A pesar de que estaba acelerando pues no reaccionaba Ahora si ha reaccionado Tengo que tener mucha precaución Me encuentro dentro de este túnel amigos Estoy dentro de este túnel gigantesco Así que tengo que tener mucha precaución Sigo avanzando rápidamente amigos Sigo avanzando rápidamente Mucha precaución en esta pista circular Tengo que tener mucha precaución amigos He logrado evadir este obstáculo amigos Y ahora me encuentro descendiendo dentro de este túnel gigantesco Sigo descendiendo amigos Sigo descendiendo rápidamente Vean, estoy descendiendo a toda velocidad Oh, no, 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 no Amigos, en cuanto he caído amigos He perdido el control de mi auto Pero afortunadamente he logrado restablecerlo Estoy avanzando rápidamente Y tengo esta pequeña rampa Para poder llegar al otro lado de la pista Espero poder llegar, espero poder llegar No, 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 no amigos No he logrado llegar Así que tengo una segunda oportunidad Espero esta vez ir por llegar No puede ser amigos Nuevamente no he podido llegar al otro lado de la pista Y he fallado a este nivel amigos En la parte final Me faltaba solo pasar esa rampa A acelerar a toda velocidad amigos No lo he logrado en las dos ocasiones Y me han penalizado Y así que tengo que volver a iniciar esta pista amigos Me faltaba muy poco para poder superar este cuarto nivel Pero sin embargo no lo he logrado amigos No puede ser amigos, no puede ser Mientras tanto yo sigo avanzando rápidamente Para poder superar este cuarto nivel Ahora estoy descendiendo nuevamente Dentro de este túnel gigantesco Estoy descendiendo amigos Me encuentro descendiendo Mucho cuidado y mucha precaución Me encuentro descendiendo nuevamente Me encuentro descendiendo Oh no, 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 no amigos Nuevamente he perdido el control de mi auto Cuando he descendido amigos Este cuarto nivel se me está complicando demasiado Así que tengo que estar mucho más atento Y tener mucha concentración para poder pasarlo Esta vez sí ha sido un aterrizaje perfecto Mientras tanto tengo que acelerar desde ahí amigos Tengo que prepararme, tengo que prepararme Estoy acelerando, estoy acelerando Espero poder llegar esta vez No, no puede ser amigos Nuevamente no he logrado llegar al otro lado de la pista Eso significa que tengo que retroceder más Y tener mucho más impulso Para poder llegar al otro lado de la pista Y completar este cuarto nivel Estoy en la parte final amigos Esta vez sí he retrocedido demasiado Estoy acelerando, estoy acelerando, estoy acelerando Espero poder llegar amigos Sí Buen trabajo Esta vez sí he logrado llegar al otro lado de la pista Y he completado el cuarto nivel Voy a hacer quinto nivel Cuidado amigos Con esas esferas gigantescas He chocado de frente con la primera esfera Amigos No puede ser, no puede ser Ahora sí he evadido las otras dos Buen trabajo Mientras tanto sigo avanzando Amigos Algo que hace muy complicado también esta pista Quiero comentarles Es de que la estoy recorriendo en la noche No puede ser amigos Nuevamente he perdido el control de mi auto En este quinto nivel No, no puede ser amigos Estas pistas son demasiado complicadas Así que tengo que estar mucho más atento De lo que estoy Acá he ingresado a este túnel gigantesco Vean estoy perdiendo el control de mi auto amigos Está girando mi auto amigos No entiendo qué pasa Qué pasa Mucho cuidado Mucha precaución amigos Ahora sí estoy a punto de restablecerlo Cuando pensé que estaba a punto de restablecerlo He perdido nuevamente el control Y esta vez sí He logrado salir de este túnel gigantesco Cuando había perdido el control de mi auto Mientras tanto he realizado otro salto Fantástico amigos Buen trabajo He realizado otro salto Fantástico Y esta vez me toca descender nuevamente De este túnel gigantesco Que es muy complicado amigos Vean mi auto está rodando No puede ser No puede ser amigos Esta vez he logrado restablecerlo Mucho cuidado y mucha precaución Buen trabajo amigos Después de descender este túnel gigantesco Me ha llevado directamente a la meta Y he completado el nivel número 5 Ahora voy directo al nivel número 6 He iniciado este nivel número 6 Cuidado amigos No, 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 no No puede ser amigos Estoy viendo que viene este obstáculo de frente Y no he tomado mis precauciones de vidas He chocado directamente con ese obstáculo No puede ser amigos Qué pasa, qué pasa Tengo que estar más concentrado No, no puede ser amigos Vean hasta dónde me ha lanzado ese obstáculo gigantesco Mi auto ha girado demasiado Vean amigos A pesar que ha sido un golpe muy certero Que me ha dado Pero me ha adelantado bastante Esos obstáculos No puede ser nuevamente lo mismo amigos No puede ser Qué pasa, qué pasa Qué me está sucediendo No entiendo qué me está sucediendo amigos Estoy chocando directamente con esos obstáculos Ahora la esfera gigantesca No puede ser amigos No puede ser Nuevamente he recibido otro golpe De esa esfera gigantesca Acá tengo que ser bien paciente amigos Para poder pasar Esta vez he logrado evadir El segundo obstáculo de este tipo amigos Acá tengo el tercer obstáculo Que he logrado evadir He ingresado libremente A este túnel gigantesco Ahora me encuentro ese túnel gigantesco Tengo que acelerar Para poder llegar al otro lado de la pista Vean amigos A pesar de que es muy corto Ese salto que realicé Pero no llevaba la velocidad adecuada Y fue mínimo el salto que realicé Estoy perdiendo el control de mi auto Amigos Estoy regresando nuevamente He decidido regresar para tomar mucho más impulso Y poder subir en este túnel gigantesco Ahora me toca ascender amigos Así que estoy subiendo Estoy acelerando Estoy acelerando amigos Que se está complicando demasiado Oh no 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 puede ser amigos Cuando estaba descendiendo Había una parte incompleta De este túnel gigantesco Y he caído al vacío Ahora me toca restablecerme Y por supuesto Seguir avanzando rápidamente Y es lo que estoy haciendo amigos Vean este túnel Es demasiado extenso amigos Es gigantesco Literalmente es gigantesco este túnel He logrado salir de ese túnel Gigantesco amigos Oh no puede ser amigos Al salir de ese túnel Ya se avecina el segundo túnel gigantesco No puede ser Y acá tengo demasiadas monedas Que he dejado atrás Bien He decidido no tomar esas monedas Sino que lo que me interesa en este momento Es poder pasar este nivel Amigos He llegado al final de este juego Ha sido un juego espectacular Lleno de mucha aventura Y mucha diversión Así que los invito A que dejen su like Compartan este video Con todos los amigos Para que cada vez Seamos una comida mucho más grande Que disfrutemos de ese tipo de contenido Y por supuesto Me pueden seguir en Facebook Me encuentran como JodeCarros360 Y nos vemos en un próximo video Adiós amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!